Buenas noches, profesora Consuelo. Hoy voy a hablar sobre mi célula. Mi célula está compuesta por núcleolo que está en el medio de la envoltura, que es la cosa celeste. Alrededor es el núcleo. Bueno, estas bolitas negras con azules son ribosomas y las grandes son lisosomas. Las grandes son lisosomas. Como vemos, yo puse verdes y azules. Dos azules y dos verdes. Acá en el amarillo es el aparato de Golgi. Todo este rojo es el citoplasma. Lo que está alrededor de la citoplasma es la membrana celular. Esto es lo que es verde. Es el retículo endoplástico. Gracias.